La comisión de árbitros desechó que exista línea para los silvantes, para que protejan jugadores o algunos equipos, como lo mencionó el ex silvante Erín Ramírez. No hay línea directa para nadie, no hay protección para nadie, muchos de ustedes me conocen aquí, siempre hemos dicho que cuando hubiera una voz externa con alguna presión extra, algo turbio, yo en ese momento me iría, y hoy mismo estoy comprometido con la comisión, que la conozco hace tiempo que estuve ahí dos años, Edgardo no se diga, y siempre existe honestidad. Y aclaró que tampoco existe compadrasgo. Como alguna vez dijo inclusive don Javier Arriaga, al cual recuerdo mucho en sus palabras, mis consentidos son los buenos, y esos son los que arbitran, porque son buenos adentro de la cancha. Además, el organismo presentará una propuesta para el uso de la tecnología durante los partidos. Platicándolo ya con el presidente de la federación, él ya tuvo contacto con gente de FIFA, ahora estuvo en FIFA esta semana, lunes, y estamos ya iniciando un proyecto de que haya un asesor fuera del campo con tecnología para las jugadas solamente, las jugadas más importantes o más, que puedan trascender, para bien o para mal. Pero por otro lado, tiene que tener un elemento fundamental, es que todo tiene que ser en tiempo real. Jamás se va a poder aceptar ni detener un partido para ir a observar una imagen.